Y esta noche le doy la bienvenida aquí a La Nota Dura a Xochitl Galvez, ella es senadora por el Partido de Acción Nacional, gracias por estar con nosotros Xochitl. Gracias Blanca, qué gusto aquí pues haciendo penitencia esta hora, pero ya sé, espero que tu auditorio todavía, sí, sí nos ven porque me han dicho que te ven. Porque además mañana empiezas muy temprano en la sesión allá en el Senado de la República. Empezamos la previa a las 9, de 9 a 11, entramos a las 11 y de ahí hasta que acabe, ahorita nos hemos ido a las 5 o 6 de la tarde. Oye, cuéntame un poquito, antes que otra cosa, hay muchísimos temas, ¿cómo ves las cosas dentro del Partido de Acción Nacional? Hay muchos reacomodos, ya se bajó el ex senador Héctor Larios y se suma a esta fórmula de Marco Cortés, ya el expresidente de México Felipe Calderón hasta dijo que con esta fórmula pues será el fin del Partido de Acción Nacional, ¿tú qué piensas? Mira, la verdad es que como yo no milito en el PAN y sí quedamos que en el Senado el tema del partido no se metiera, porque la verdad ya es tanta chamba y yo creo que nos debemos ahorita a trabajar. Entonces, realmente yo no sé muy bien cómo están los acomodos y no soy la mejor persona para opinar, pero pues ojalá se pongan de acuerdo por el bien del partido. Exactamente. Oye, pero sí puedes opinar de lo que está pasando en el Senado de la República. Eso todo. Con estos temas de la austeridad, ¿tú también te subes al reto de llevar tu topper? A ver, cuéntanos un poquito porque ya hasta tenemos un video en redes sociales. Ah, mira, yo llevo mi topper de cilindro de agua. Me molesta muchísimo la cantidad de botellas que se usan en una sesión. Yo conté las mías, fueron ocho, más o menos el equivalente a dos litros de agua que tomé en las ocho horas que estuve ahí. Y pues pensé yo que todo ese PET, ¿a dónde va a dar? Entonces, yo creo que sí te llegas a consumir más de mil botellas en una sesión de las pequeñitas porque las ponen muy chiquitas. Y yo creo que si llevamos cada quien su termo, su topper y rellenamos abajo que está el garrafón, vamos a ahorrar sobre todo ecología. A mí lo que más me molesta es mandar eso a la basura. Y luego, pues también, ojalá más senadores lleguen en transporte público, bicicleta, porque el Senado sí es una caja de resonancia. O sea, sí lo que pasa ahí, tenemos que ser ejemplares con la gente. Y ya la comida, pues sí, si sigue que no hay comida, pues sí hay que llevar tu topper con tu comida y comer abajo. Porque yo también me di cuenta que mucha gente se fue a comer, porque no puedes aguantar. O sea, es imposible que desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde no comas. Entonces, no sé si es peor que la sesión se quede vacía, a que se bajen, se coman un sándwich y regresen a la sesión. Entonces, este no es el tema por donde vamos a ahorrar dinero. Donde vamos a ahorrar dinero es en hacer las cosas bien para el país. Exactamente. Y cuéntanos un poco desde el Senado de la República, ¿qué van a hacer para ahorrar dinero y para también apegarse a este proyecto de austeridad que va a implementar ya a partir del 1 de diciembre el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Mira, sí hubo una reducción importante. Sí me parece que había un exceso de recursos en las comisiones. Todos lo vimos con la ex senadora de Morena, del tinte de pelo. Entonces, eso sí fue una cosa tremenda que no puede volver a suceder en el Senado. No se puede poner en riesgo el trabajo de las comisiones. Es muy importante que existan los asesores, los especialistas en la materia de corrupción, de temas de agua, de temas de urbanismo, de temas de educación, salud. Y bueno, pues ahí yo mi agenda fundamentalmente es anticorrupción. Sí creo que no basta con querer ser honesto, hay que castigar la impunidad. Ya lo vimos con el tema de Rosario Robles. Yo no sé si sea culpable o no, eso lo decidirá un juez, pero sí suena muy feo. Y ella como titular sí tiene cierta responsabilidad de que se hubiesen dado esos contratos, aunque legales, me parecen inmorales, porque después se sacó en efectivo el dinero y fue a dar a Polanco, donde seguramente había hambre, ¿no? Porque era una... Una zona marginada. Una zona marginada, pero hambre de robar, yo digo. Entonces, eso es muy penoso. Oye, Xochitl, ¿tú vas a estar dentro de esta Comisión Anticorrupción en el Senado de la República? Seguramente voy a estar en esa comisión, en la Comisión de Asuntos Indígenas, en la Comisión de Ciudad, que no sé si será temas metropolitanos, porque yo creo que hay que cambiarla ya a temas metropolitanos, en la Comisión de Asuntos Indígenas, que es un tema que traigo hace mucho tiempo, y telecomunicaciones, que es un tema como ingeniera en la materia, me interesa mucho estar. Entre ellos el tema del aeropuerto, ¿qué piensas sobre esto? No, pues ya pienso mucho. A mí me preocupaba una cosa, no hay estudios de la opción de Santa Lucía, y yo le preguntaba el otro día al subsecretario, oiga, ¿y si gana la opción de Santa Lucía y cuando se hagan los estudios y resulta que no se puede hacer ahí, pues qué le vamos a decir a la gente que ya se hizo la consulta? Entonces, él comentó que se están haciendo estudios y que antes de la consulta se van a tener. Y si no hay viabilidad en aeronáutica, ni siquiera van a tomar en cuenta esa opción. Yo creo que es ser un poco necios. El país requiere un gran aeropuerto, un aeropuerto de primer nivel. Una de las opciones para el país es el turismo. Y el aeropuerto puede ser un aeropuerto tan importante que inclusive sea un ícono del turismo y de la conectividad. Imagínate que llego a Santa Lucía y tengo que tomar el vuelo a España y luego me dejo el vuelo. Puede ser muy complicado. Entonces, sí tenemos que trabajar muy duro en ese tema. Oye, Xochitl, otro de los temas importantes en el Senado, por supuesto, es la Fiscalía General de la República, una fiscalía independiente que no tenga nada que ver con cuestiones partidistas. Bueno, ese ha sido un planteamiento, ahí sí, del Partido de Acción Nacional. Morena ya presentó una ley para reglamentar lo que se tiene actualmente y nosotros seguimos creyendo que necesitamos una fiscalía autónoma independiente y no un fiscal carnal. Eso sí es una postura porque muchos de los actos de corrupción que se cometieron en este gobierno no han sido castigados justamente por esta dependencia del fiscal, en el caso del procurador, del propio presidente de la República. Casos como Casablanca, Odebrecht, Estafa Maestra, son casos, el socavón de Cuernavaca, son casos que quedaron impunes y siempre te da la sensación de que como que políticamente no te metas. O sea, tu jefe es el presidente. Entonces sí creemos que la impunidad es uno de los temas a combatir, no solo para el tema de la corrupción, también para el tema de la seguridad pública. O sea, creemos que ahí no vamos a quitar el dedo de renglón. Obviamente Morena tiene la mayoría para sacar adelante su propuesta, pero nosotros vamos a insistir junto con la sociedad civil, que ojalá no se eche para atrás, porque ya los veo medios echados para atrás a la sociedad civil con el tema del fiscal. Entonces, pues ahí vamos a trabajar en ese tema y ahorita un tema también importantísimo que tomamos es el de las Manuelitas en Chiapas, que se le está obligando a las mujeres a renunciar. Mientras nosotros estamos presentando en el Senado con Kenia una ley de paridad para que la mitad del gabinete sean mujeres, las ministras, las magistradas. Que esto sí lo está implementando el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hemos visto las fotografías donde sí hay más mujeres. Pero no paridad. Claro. Entonces buscamos la paridad en todos los sectores. Pero ¿qué pasa en Chiapas? Llegan las mujeres y luego las obligan a renunciar. ¿Y solo pasa en Chiapas o en algún otro estado de la República? Mira, en general las comunidades indígenas sí tenemos un problema de usos y costumbres. Yo lo reconozco porque vengo de ahí. Y donde el empoderamiento de la mujer está lejos de ser lo que tú y yo somos ahora como mujeres autónomas, independientes, económicamente, en todos sentidos. Y muchas de estas mujeres ni querían ser candidatas. El marido le dice, a ver, te vas a ser la candidata porque quieren que sea mujer. Y ya que llega la señora, pues dice, ahora quítate porque yo voy a mandar. Es el caso de Amatenango del Valle, donde una síndica, pues el marido la golpeó, la sacó, acabaron divorciados y nunca la dejó tomar protesta. Entonces, inclusive él se tomó la foto con la constancia de mayoría, el marido. O la alcaldesa de Occhú, Quichénaló, que ya que llegaron no las dejaron ejercer. Entonces, estas renuncias de las mujeres, de lo que acabas de hablar ahorita, es muy lamentable. Y logramos sacar un punto de acuerdo todas las mujeres donde dijimos que el INE se meta, que ya vi a Pamela bien brava, pero que también, si se comprueba que hubo algo grave detrás, que se les quita el registro a los partidos. Exactamente. Al Verde y a Juntos Podemos. Oye, Sochil, pues te hemos visto en estas tres sesiones que ya van muy activa. ¿Qué más sigue para ti en el Senado de la República? ¿Y cómo están trabajando, por ejemplo, tu grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional, con Morena, por ejemplo, que en este momento es mayoría en el Senado? Mira, hay cosas en las que nosotros vamos a coincidir. Yo voy a coincidir en una cosa con Morena. Voy a coincidir en la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena, en la ley de consultas a los pueblos indígenas, y en la creación del nuevo Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Y voy a coincidir, por ejemplo, en el tema de combate a la corrupción. ¿Dónde no tuvimos coincidencia? Pues en lo de la licencia del gobernador de Chiapas. O sea, ¿cómo...? Que así va a ser normalmente. Va a haber puntos donde se coincida y otros donde no se coincida. Y puntos en los que vamos a ser muy duros. Nosotros queremos que se baje la gasolina, por ejemplo. Exactamente. O sea, ellos lo prometieron. Entonces, nosotros creemos que si le bajamos al IEPS al 50%, podríamos bajar dos, tres pesos la gasolina, y para la gente sería muy bueno. Esa es una promesa de ellos. Estamos proponiendo lo del IVA en la frontera, que también Morena ya vi que Andrés Manuel lo anunció. Ese es un tema que nosotros tenemos, el que se quite el fuero, por ejemplo. O sea, hay temas en los que el PAN trae muy claro a qué vamos, si vamos a ir de frente, que se castigue lo que está pasando en Chihuahua con la corrupción de que este personaje ya quedó libre. Entonces, va a estar bueno el Senado. Nosotros vamos a tomar una actitud seria, pero también crítica, porque se ganó con una oferta política muy amplia y queremos que haya congruencia. Pues te vamos a seguir siguiendo los pasos, Xochitl, porque tú, de que eres aguerrida, eres aguerrida para defender los temas. Pues sí, soy aguerrida, pero también sé reconocer cuando lo que presente Morena sea en beneficio de México. Perfecto. Senadora, gracias por estar esta noche con nosotros. Qué gusto. Gracias. Pues ahí lo tiene usted. Hacemos una breve pausa. Yo vuelvo con más información. No se vaya, esto es La Nota Odebrecht.